¿Cuál es la mejor VPN del mercado? Esta es una pregunta que comúnmente nos hacen y en este video queremos responderte con datos específicos el por qué nosotros consideramos que NordVPN es una de las mejores. Bienvenidos a nuestro canal oficial, yo soy Daniel Salazar y el día de hoy te voy a dar las razones de por qué NordVPN es una excelente marca a elegir si buscas una VPN. En uno de nuestros videos anteriores vimos qué es una VPN y cuál es su importancia en un mundo cada vez más digitalizado. Entendimos que con una VPN podemos proteger nuestras conexiones a internet, acceder a contenido o páginas internacionales que están bloqueadas para nuestro país y navegar de forma anónima y privada. Hoy te contamos por qué consideramos que NordVPN es una excelente opción y cuál es su funcionamiento. NordVPN es una de las marcas más confiables, usadas y seguras del mercado. Tiene un alcance de contenido en 33 países del mundo, donde vas a poder conectarte a miles de servidores compartidos y elegir entre más de 20 ubicaciones. Gracias a su infraestructura global, tú o tu equipo de trabajo puede acceder fácilmente a contenido internacional, realizar pruebas de control de calidad y evaluar campañas de marketing internacional. Un punto muy a favor que tiene NordVPN es su practicidad y facilidad. Solo se necesita un clic para cifrar todo el tráfico de datos de tu dispositivo. Solo basta con hacer clic en cualquier puerta de enlace para conectarse o habilitar la función de conexión automática. Además, tiene una funcionalidad bastante interesante llamada Kill Switch o interruptor de muerte, el cual corta automáticamente todo el tráfico de internet en su dispositivo si la conexión o el servidor se interrumpe incluso por un segundo. Y por último, su valor en el mercado. Para todo lo que ofrece NordVPN, la relación costo-beneficio es bastante equiparable y sobresaliente en comparación a otros tipos de VPN. Es por eso que en Encriptados ofrecemos esta marca como nuestro VPN oficial. Si te interesa conocer más detalles de NordVPN o adquirir el tuyo, puedes ingresar a encriptados.io o déjanos un comentario para asesorarte de manera personalizada. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias!